Seguías del templo un día, llorona, cuando al bastar yo te vi. Hermoso vivir llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, 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 de un campurio. El que no sepa de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sepa de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.